¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu, con la inestimable ayuda de Lauriel. Ayuda, compañía... Me quedo más tranquila. Me quedo más tranquila. Yo soy el Fangor, dueño del canal, y vamos a seguir con las aventuras de Anacleta, la mejor detectiva... Azote de los zombies, terror con las pistolas, crack de la vida, barba frondosa, puta ama en general. Pero nos hemos quedado sin pistola, así que la mitad de lo que ha dicho se va al carajo. Pero todavía nos queda la barba, la barba es impresionante. Sí, podemos dar barbillazos a los zombies. Sí, bueno, en este caso la barba es igual. Mira la barba que comentábamos previamente. Qué frondosa, qué bien recortada. Para llevar no sé cuántos días lleva en esta isla. Que no le hemos visto acercarse ni a un espejo ni a una cuchilla. Mírale. ¿Qué se ha afeitado con la daga? ¿Con la daga ritual? ¿Qué es eso? Aquí serás liberado. ¿Qué? Sara está con esos monstruos. ¡Tengo que encontrarla! Vamos a consultar el diario, porque igual el diario nos puede decir cosas... ¿Sara Hawkins? ¿Estará aquí? Una especie de lonja abandonada. He oído algo. No sé qué hay al otro lado, pero me está llamando. ¿Anacleta? ¿Anacleta? Mirando a ver si sabíamos algo. A ver si... Oye, ¿tú has visto qué dedicación a su trabajo tiene Anacleta? Que no cogía casos en la ciudad porque estaba hasta la polla de todo. Y aquí no solo coge un caso que no tiene absolutamente nada que ver con el caso original, porque el caso original era, ¿está Sara Hawkins muerta? ¿Quién la ha matado? Y ya sabemos quién la mató. Bueno, ¿quién no la mató? Y yo, si no fuera porque no hay barcos, me habría ido. Pero es que te podrías haber ido desde el momento en que sales del manicomio. O sea, te fugas del manicomio y en lugar de irte a la librería sin nombre o a su abuela en Bragas, coges y te vas a un barco. En el puerto coges el barco y vas remando. De hecho, sí. Vuelves al mainland y llamas a la policía de verdad. Oye, ahí están pasando cosas rarísimas, por el amor de Dios. Anacleta y la devoción al trabajo. Anacleta a veces hay que aprender a delegar. Esto te lo digo desde ya, ¿eh? Cerrada. ¿Te has encerrado a ti misma? Porque es por donde has entrado. Igual ha entrado por el techo. Bueno, encontrar a Sara Hawkins, acceder a la sala principal... ¿Vamos a hacer una tirolina? Pues parece. O podríamos bajar por la escala. Pero creo que esto parece más interesante. ¡Tirolina! ¡Tirolina! Este tanque parece lo suficientemente robusto para derribar la puerta. ¿Tanque? ¿Qué? ¿Quién es esto? El... ¡Ah! Tenemos que mover esto para derribar la puerta en vez de intentar pasar por encima de la puerta. ¿Cómo? Yo creo que escalar un poco no es tan difícil, ¿eh? Me equivocado. Escalar un poco no es tan difícil como funcionan las escaleras. Me giro el anzol. A ver... Un gancho... Una cuerda y un gancho. Tal vez pueda usarlos para sujetar el tanque. Una cuerda relativamente gruesa atada a un gancho de metal. Debe de usarse para coger materiales pesados. Parecerá bastante resistente para soportar el peso del tanque. Vale. ¿Subo ya o igual plano? ¡Ah! Aquí estuvimos en un sueño, ¿no? Probablemente se llevaron a Sarah Hawkins por este... ¿Por qué? ¿Qué? Tengo que encontrar el modo de abrir... ¿Qué? Este portón. Tengo que abrirla a este portón. Pausa. Pausa. O sea, ves... Una puta puerta gigante que parece un castillo. Espera un momentito. Mira la puerta. Una puta puerta gigante que parece un castillo. De estos medievales. Que está como... Cerrada con 80.000 pestillos. Y... Obstáculos y movidas. Que no tengo yo palabras para definir lo cerrada que está. Este hierrito. Aquí. Es que han puesto todo. Es que alguien ha venido y la... Vamos. La ha barricado. Está barricada la puta puerta. Y ves esa puerta que está cerradísima. Que la puerta no puede decir más alto y más claro. No me voy a abrir ni pa' Dios. Y dices... Por aquí se llevaron a Sara. ¡Ay! Una ratita. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Cógela! ¿No? ¡Cógela ratita! ¿Qué se ha ido? Ahora es nuestro. Creo que sí. Creo que en el sueño que tuvimos en el hospital... Estaba... Vimos... Pero te quiero decir. Tienes otras puertas. Por ejemplo. ¿Por qué no se llevaron a Sara por esa puerta? Por ejemplo. Vamos a mirarlo. Porque no hay mucho más realmente. Ya, pero... Lo ha dicho antes de saberlo. Eso es verdad. ¡Diario del pastor! ¡Hombre! ¡Tenemos el logro! ¡Detectivo historiador! Bueno, esto no sé si es. Otro volumen del diario de la mujer del reverendo. Estas son las últimas anotaciones de la esposa del pastor de Cabras. Su marido convocó a los fieles para una ceremonia final en honor a Leviatán. Ella temía que les pidiera que se sacrificaran a la abominación y trató de escapar. Supongo que por eso estaba su cadáver en la cueva bajo la mansión. Bueno, pues hemos descubierto que el esqueleto era el de la esposa del pastor. Es un salto de lógica bastante bestia, pero... Y lo escribió en su diario en plan... Temo que mi marido nos pida que nos sacrifiquemos. Así que voy a escapar. Querido diario, estoy escapando. Acabo de girar a la derecha. Ahora he girado a la izquierda. Uy, una ratita. Qué mona. Espero que todo... Uy, he oído algo, querido diario. Debería correr más, pero es difícil correr mientras escribo. Creo... Creo que es mi marido. Eh... No, no puede ser. ¡Sí, sí, es mi marido, es mi marido! ¡Mierda! No veía por dónde iba y me he chocado contra una pared. Me he hecho daño. ¡Ay, me está apuñalando! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué daño! ¡Jo! Y por eso este diario está en la base ballenera que está en la otra punta de la isla a tomar por culo en lugar de en el cadáver. Bueno, es igual. Es igual. Señora, héroa de la vida, cronista, historiadora, faraona, chaval. Esto no es lo especial. ¿Qué es lo especial? ¿Dónde está lo verde? Verde. 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 ¿En la otra sala? No. No, no, no. Aquí ya no. Igual es la otra sala. Ah, pues sí. Pues igual. Es el área. Como concepto. Mira, ahí está. Fuller fue también miembro de la tripulación. Logro desbloqueado. John Raymond Legras. Ok. Buena pregunta. Espera un momento. Hola, juego. Bienvenido. Bienvenido a literal el capítulo 2 en que se le peguía a los tres en una fotico a los tres señores que eran exactamente iguales que Fuller, que el Capitán Fitzgerald. ¿Y quién era el otro matado? No me acuerdo. Ah, y Charles Hawkins. ¿No era Charles Hawkins? No. Es igual. O igual, sí. No sé, no me acuerdo. Miércoles 23 de junio de 1847. Eh, coordenadas. El viento helado muerde con fuerza esta mañana. La criatura nos ha obligado a trabajar hasta la extenuación. La mitad de mi tripulación ha muerto. Nunca había vivido algo así. No sé ni cómo describir lo sucedido. Es como si ese ser hablara en el interior de nuestras cabezas. Señor, ¿es esto... No. No. Algunos de mis hombres enloquecieron y saltaron por la borda. No es una ballena. Es mucho más grande. Esa ha sido la pista. Que era más grande que una ballena. Espera, espera. Sigue, sigue. Ha estado a punto de hacernos zozobrar con esos... ¿Pentáculos? No sé ni cómo describirlos. Estábamos seguros de que íbamos a morir hasta el momento en que mi arpón, finalmente, logró perforar su cráneo. La tripulación se encuentra en un estado lamentable. Fuller se ocupa de los heridos, pero también muchos de ellos no despierten. Debemos volver a casa. Si esta es la respuesta de Dios a mis plegarias, he debido defenderlo de algún modo. Pero al menos ya hemos capturado algo. Espero que esta ordalía sea el final de nuestros padecimientos. La criatura nos ha obligado a trabajar para capturarla. Claro, sí, sí. Yo creía que les estaba controlando mentalmente. Sí, sí. Para que cosieran zapatos. Bueno, es lo que les estaba haciendo hasta ahora. Así es verdad. A mí lo que me gusta mucho es lo de... Llevamos toda la noche matándonos con ella. Sus tentáculos nos hacen muchísimo daño. Me han jodido toda la tripulación. Creo que no es una ballena. Pero solo son unas sospechas. No soy un experto. Biólogo no soy. No soy un experto. Esto es verdad. Y luego la lleva a puerto. La pone en el puerto. En plan, chicos, he pescado algo. Y todos la miran, ¿sabes? El pedazo de bicho. Y dicen... Tiene tentáculos. Tiene que ser una ballena. Y esto es la llave del despacho. Eso no es lo que había arriba del todo. Que no podíamos abrir. Puede. Vamos a ver. Comprobemos que efectivamente... Ah, pues hay otra cosa. Ahí está. ¿Por qué no se ha iluminado antes? No lo sé. Parece una página de un cuaderno de 1842. Lo pone arriba. Lo pone arriba. Este tenía cierto sentido. Me suena a Hawkins. Charles Hawkins. Ah, vale, sí. Me había ido del todo. Hostia, un poco, un poco. Mi leal segundo oficial continúa a mi lado. Debo encontrar algo cuanto antes. Se me acaba el tiempo. Dios misericordioso, ayúdame. Fitzroy ha avistado una ballena gigantesca al sur. La mayor que hayamos visto nunca. Nos ha costado seguirla. Porque era muy grande. Cuando pienso en todo el dinero y la comida que podría proporcionarnos, doy gracias al todopoderoso por ponernos a su rastro. Daremos caza a esta criatura y volveremos a casa con la cabeza bien alta. Puede que Fitzroy ambicione más poder, pero le enseñaré cómo se gobierna un barco cuando nos enfrentemos al monstruo. Si... ¿Creías que era una ballena? No un mon... Bueno. Haré que mis hombres recuerden de qué soy capaz. Esto era lo del Capitán Hamilton, ¿no? ¡Hamilton! O sea, Fitzroy no era el Capitán. Pero volvieron con el Capitán. O sea, ¿se lo cargaron luego? Mmm... El Capitán... No murió. Igual lo mató la secta en comandita. Supongo. Yo juraría que vimos que el Capitán había volto con el barco. Vamos a comprobar si la puerta se abre. Algo secreto. Algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Este cuchillo está oxidado, pero parece que aún se puede usar. Así mejor, Anacleta. Así luego él les das tétanos. Y a los zombies el tétanos les pica mucho. Pero me buscan esta habitación, ¿no? Porque está saliéndote lo de... Sí, pues... Es que no sé si no será en la... En este. No. Ah, pues igual. Puede estar en cualquier sitio. ¿Cuál es el otro? Ajá. Será en la tercera página. Menciona el Leviatán. ¿Cómo enloqueció a los marineros? Viernes 25 de junio de Exit. La tripulación entera ha sucumbido a la demencia. Hablan de sueños, de visiones de una ciudad de pesadilla en la que un dios gigantesco espera a que lo despierten. Mientras duerme... Muerto... Eternamente. Sueña... Sueña muerto. ¡Qué locura! Me he encerrado bajo llave en mi camarote, pero no puedo resistir mucho tiempo. Fitzroy tiene a doce hombres de su lado. A los más reticentes los han sacrificado a su nueva deidad. Te suplico, Dios todo poderoso, que te apellades de sus almas. Esta será mi última plegaria. Te lo imploro, señor. Muéstrales luz. Oigo sus murmullos, sus voces. Ya vienen. No... Hamilton no llegó a... ¡Hamilton! ¡Hamilton! ¡Hamilton es de la escuela de escribir cartas de la esposa del pastor! Que va narrando ahí en plan de... ¡Ay! ¡Otra puñalada! ¡Ay! ¡Otra! ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué daño! ¡Ay! ¡Otra puñalada! Nos falta una hoja. ¡Hamilton! Esa te va a doler igual que te dolió la locurita. Pues un poco. ¿Por qué tendríamos que haberla encontrado ya? Igual no, igual la pone por desorden. Como detalle que me resulta muy curioso, más o menos te vienen a insinuar, con el tipo de diálogo que le ponen, que la razón por la que el capitán no pringó con lo de Tulu es porque era súper cristiano. Que es como, bueno... Si eso fue así, ¿qué le pasó al pastor? Bueno, igual era pastor de la Iberatán. Nadie ha dicho que fuera... Sí, perdón, nadie ha dicho que fuera pastor cristiano. ¿Esto debería impedir que se moviese el carro? Eso debería ayudarme a mover el tanque. No funciona. Necesito algo con lo que cortar la cuerda para soltar el tanque y poder golpear con él. Un cuchillo oxidado, por ejemplo. Espera, otro lado. Pero... ¡Ah! Ah, enti... Ah... Vale, vale, vale. Sí, sí, entiendo. Se ha hecho un ariente. ¡Joder, con el cuchillo! ¡A la mierda! Sigo pensando que era bastante fácil pasar por encima de esa puerta. Hemos ganado punto de personaje, igual se lo podemos poner a algo. Hemos ganado dos, así que podríamos subir esta al máximo. Venga. ¡Somos unos genios de la psicología y la percepción! Nada escapa a nuestra atenta mirada. ¡Ups! Podemos dar clases. Escucha, seguro que por ahí se han llevado a Sarah Hawkins, que es literalmente el sitio por el que más difícil parece que se hayan llevado a Sarah Hawkins. Yo creo que no. Pero de verdad que se podía pasar por encima. O sea, es que un saltito ahí y pasas por encima. Es que no está complicado. O sea, a ver, que igual te clavas una astilla o algo por el estilo. Yo no entiendo nada. Buenos días, no tengo pistola. Pero tengo un cuchillo que igual hemos perdido ya. ¡Uy! ¡Uy! ¡Leviatanismos! Espera, ¿qué es eso? Son perrillos. Gatos. Pulpitos. Hay tentáculos. ¿Son pulpitos? Esos son cachos de pescado. A ver qué. ¡Ah! La base leviatanera. ¡Claro! Lo llaman la base ballenera, pero no es una base en la que se reúne gente que caza ballenas. ¿Qué es esa cosa? Ahí está. A ver. ¿Qué te digo? Espera, espera. No se reúne gente que caza ballenas. Se reúne gente que convierte a gente en ballena. ¡Ah! Es ballenero de que hace ballena. No de que caza ballena. ¿Qué es esa cosa? Te lo digo. Está en el menú. Leviatán. Larva estelar. Retoño terrestre. El Leviatán es visto, temido, venerado y nombrado por los hombres. Bueno, bueno. En este barrio ni le tememos ni le veneramos, pero nombrarle le nombramos a menudo. Sus sueños están conectados con el durmiente y no descansará hasta que su divino progenitor sea liberado. No hay mayor depredador en la tierra, pero, a pesar de alimentarse de criaturas de gran tamaño, este ser nunca atacará directamente a los hombres. Infundirá temor, instilará los sueños de Rorlega, y, por último, llevará a la locura a la mente de los elegidos para cumplir sus propósitos. Malditos serán los que se interpongan en su camino, y malditos serán los que oigan su voz, pues no encontrarán salvación alguna en la muerte. Extracto del Necronomicon, de azul, pues eso. Que para no haberlo visto nunca, sabemos perfectamente lo que es. Sí, 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 sí. Un terrible depredador. Uy, cordura. Leviatán. Se reveló el verdadero aspecto de Leviatán. Un montoncito de cosa verde. Sí, eh. Ningún hombre es capaz de soportar esta visión sin volverse loco. A mí me admira de Anacleta que ha soportado esta visión sin botar el desayuno. En cuanto Pierce vio a este ser cósmico, su mente fue víctima de un nuevo ataque. Está atrapado en la base ballenera con el Leviatán, y deberá superar una serie de desafíos si pretende sobrevivir al encuentro. Las decisiones que tome acarrearán graves consecuencias para su cordura. ¿Qué es esto? ¿Una guía del juego? Sí, y el juego, a ver, el juego utiliza todo lo que puede para darnos información excepto el propio juego. Es decir, el juego, si puede darnos información en una esquinita, nos la da. ahhh... de Medio Cimiento. A pr prío el pastor... Cody. Ahhh.. La cordura no hemos perdido más porque... Podemos perder mucha más. Bueno, podemos perder tres candados más de corduras. Ahhh. tira, tira, venga, ritmo, ritmo venga, dime ena mismo uy, que colorines más majos el leviatán dice que te haces mira, si no te miro no pasa nada no, esa voz, tú eres el leviatán si no le miro no pasa nada, ¿no? vamos teniendo cuenta que el leviatán es un señor en pelotas a mí me parece sano que no te acerques uy una complicada cosa es posible que le acabas metiendo un pie en el ojo a fuerza de no mirarle, te comento que si quieres seguir con esta estrategia no tengo nada en contra no, pues nada, ah, mira, si hay alguien ahí ¿Sara? me ha escopido que me ha escopido el tío y me ha guardado la partida ah, creo que ahora empiezan los desafíos los desafíos son de aquí total oscuridad si, si si no miramos hacia la luz hay toda la oscuridad, es verdad marcando, a ver, total oscuridad podría marcar bicho afuera del plano por el ratito que te has pasado no mirando como opción solo tenemos que contestar al teléfono así que vamos a volver a hacer la ficha de personaje nos va a llamar señor, que no tiene usted trabajo que es usted un... mala gente señora hola es una llamada de broma y eso le hace perder cordura ¿quién es? la búsqueda de la verdad exige sacrificios no hay lugar para la compasión dice la verdad ¿quién anda ahí? tu obstinación por querer ayudar a los que a ti te abandonarían es una debilidad el destino nos conduce inevitablemente a la soledad en nuestros últimos momentos estamos solos hombre, sí pero hasta que llegan los últimos momentos que nos quiten lo bailado, ¿no? es imposible escapar siempre encuentra el camino mierda eso es mala idea oiga, llame con el puño oiga que me rompa el cristal que cuesta mucho un cristal con tu nombre, ¿eh? sí sí uy oiga, que hay muchas cosas que se pechusca, que se pechusca mira, estos creo que son los... mira, qué parecido todo lleva al día que capturaron esa cosa una fotografía olvidada en la oficina de la base vallenera solo están presentes unos pocos miembros de la tripulación del Estila Charles Hawkins el capitán Fitzroy y el doctor Fuller está fechada en 1847 chun 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 sorpresa, ¿no? yo ahí veo cuatro señores bueno, veo más pero hay cuatro que están en primer plano sí y uno es Charles Fuller Fitzroy y el primo de alguien que se coló en la foto pero en 1847 no era el capitán Fitzroy era el... bueno de hecho ni siquiera el segundo de a bordo el segundo de a bordo era Hawkins que muy claramente traicionó a... Hamilton pero esa fotografía la habíamos visto bueno, no sé no, esta concretamente no habíamos visto una en la que no había una cuarta persona ¡ja ja! mientras los manieros enloquecían Fitzroy y los amotinados tomaron el barco y probablemente mataron al capitán ¡probablemente! ¡probablemente! Anacleta, tío, eres lo mejor Fitzroy ha pasado todo el día tratando de dar aliento a los hombres algunos siguen consternados por el incidente aún recuerdan los alaridos proferidos por sus camaradas al sumirse en la locura entre los que lograron permanecer a bordo algunos se mutilaron a sí mismos en un desesperado intento de detener las visiones que los atormentaban otros, como Fitzroy optaron por entregarse a ellas tanto él como Hawkins y Fuller y empezaron a llamar al monstruo Leviatán como el que aparece en la Biblia sin embargo, parecen atribuirle una naturaleza divina pues por eso lo llamaban Leviatán les he dicho que deben sacarse esa idea de la cabeza antes de que sea tarde cuanto más navegamos, más convencido estoy esto no es obra de Dios sino del diablo ni una cosa ni otra ¿te has creado que esto es la única página del cuaderno de bitácora que se puede conseguir sin tener la investigación alta? creo que la... todas hasta ahora han sido con una economización secreta es verdad ¡mira! ¡hay un botiquín ahí! pues es verdad ¿qué cabrito? vamos a salvar al barman ¿qué cabrito? ¿funcionará? ¿funcionará? tiramos, tiramos un viejo cuaderno propiedad del capitán de Lestila del capitán Hamilton ¡Hamilton! hemos desbloqueado otro logro nos estamos soltando aquí los logros el lunes por fin hemos partido de la isla desierta de Dark ¿la isla desierta? claro, porque la esposa del pastor ya la habían acuchillado no quedaban ni chusquis los marineros aseguran que estas aguas están encantadas pero no soy una de esas personas que dan pábulo a cuentos de viejas oye, ¿esta gente? es súper cool es usar unas palabras a mí me gusta mucho porque se supone que la isla se estaba muriendo de hambre y por eso necesitaban comida pero ahora ya no no es buen momento para nosotros la competencia es feroz parece que los feos nos aventaja y hace mucho que mis hombres no ven ni rastro de una ballena si la temporada no mejora temo que opten por abandonar el estila señor, ayúdame a encontrar mi camino en estas aguas tenebrosas menos señor, menos señor y más pintar estrellas no somos los únicos cazadores de la zona no está los feos mientras buscábamos alguna presa de consideración nos hemos encontrado rodeados por una docena de ballenas muertas flotando a panza arriba y con las entrañas a la vista no es cosa de los feos de eso estoy seguro ningún hombre sería capaz de hacer algo así estaban hechas estaban estaban hechas pedazos como si las hubiera atacado un depredor más grande y poderoso es muy raro por lo general las orcas no son tan violentas ¿habrá aparecido otra variedad de ballena? puede que sea una señal de dios puede que sea la captura por la que llevamos tanto tiempo rezando debemos encontrarla cueste lo que cueste está en juego mi puesto tengo la sensación de que Fitzroy está poniendo a la tripulación en mi contra como primer oficial sabe que si volvemos con las manos vacíos podría perder la confianza de los hombres y la legitimidad y es cierto no es como si tuviéramos 15 ballenas al lado del barco que nos podríamos llevar hay una ballena ahí con las entrañas panza arriba a ver pues docena no soy una experta no soy una experta pero cógela ¿sabes? quiere decir que igual es verdad que igual se la han comido casi toda la carne pues igual sí dice que tenía las entrañas fuera no que hubieran perdido las entrañas las páginas que encontré podrían ser las que arrancaron muy bien Anacleta muy bien que lista eres coño pero ahora en serio pues coge lo que puedas y lo aprovechas que si solo puedes aprovechar un poquito pues solo aprovechas un poquito no era que teníais tanta hambre estaba la isla desierta o estaba la isla llena de gente que se moría de hambre necesitabais comer algo para lo que fuera o necesitabais cazar algo para quedar bien con los empleados o sea versiones contradictorias lo tengan aquí estudiándolo en plan esto es un tentáculo esto es mojo no no está mal extirpación de la piedra de la demencia las creencias y supersticiones han contribuido en determinadas ocasiones al avance de la medicina hace varios siglos se creía que los pacientes aquejados de desorden psicológicos tenían una piedra de la demencia en el interior del cráneo para curarlos se los sometía a una trepanación craneal con el fin de extirparla a veces el paciente sobrevivía a veces se curaba en la actualidad ha cambiado la terminología pero no tanto la metodología pero si bueno en su actualidad no a ver si cuando dejaron de hacerse las trepanaciones estas yo diría que las trepanaciones es algo que se hacía en la edad de piedra y luego ya si eso patata pero bueno bueno gente muy loca y no hace tanto o sea si lo miramos esto es verdad esto es verdad pero aún así se asemble o sea vale si dejaron de llamarlo que da la locura y pasaron a decirlo pues lo hacemos porque nos da la puñetera gana porque nos salgan nunca llegaremos al nivel 4 no pasa nada aquí no parece ver nada más hacemos un desafío más venga bueno un desafío que lo que hemos hecho ha sido coger el teléfono oye que no estoy mirando hombre tanto nervio tanto nervio dale un bocadito a uno de los cachos de pulpo devoran su carne mientras aún está vivo es muy lamentable Leviatán que te hayan tenido aquí 800 millones de cuchitos años comiéndosete a cachitos vale es que no puedo es que no se no llega no te deja me tengo que agachar me veo algo más la sombra está en Leviatán eso es por si fallas esta tirada que no he fallado sabes aquí ¿sara? 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 aprende a obedecer no uy estoy en un manicomio qué misterio misterioso ¿qué pasará? qué misterio ¿verdad? ah por fin ha despertado ¿cómo se encuentra señorita Anacleta? ¿fuller? maldita patata lo mataré no no ni siquiera estoy con usted en realidad bueno para ser exactos sí estoy con usted solo no en esta celda en el mundo como concepto ¿qué ha hecho? yo nada en absoluto pero este es uno de los exquisitos efectos de esta increíble criatura ¿el Leviatán? creo que ya lo conoce lo llamo mordisquitos bueno empezamos venga adeo encontrar a Sarah Hawkins hombre mira como objetivo principal tengo otros ahora mismo pero no quiere coger ¿qué es primero esto o la puerta? son somníferos yo diría que no vete a la puerta primero le he dado que no ¿verdad? no pues que da igual creo que es que te lo hace me he resistido como me he resistido pues mejor pues sí porque le he dado a no tomar yo creo que le has dado a no tomar como me he resistido oigan 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 no sé concilémoslo en la sartén un poco bueno comprobamos que efectivamente están comiendo Leviatán intentó que Sarah y su hijo comieran Leviatán a ver que no quiero darle a la mano porque me va a hacer comer Leviatán y no quiero uy que buena pinta tenéis todos que esa note se os ve que estupendos no es pues nada no comer la carne ya te va a obligar también ves otra vez durante un momento el esto afectará tu destino ay dios le va a pegar un bocado pero hombre anacleta pero pégale un bocado el afectará permítame tomar una muestra tejido sangre líquido cefalorraquidio no tema cree licor mitológico a partir de la carne del Leviatán que icon quien sabe que podría hacer con usted necesito su cuerpo para mis investigaciones pervertido y la señora muerta la ponemos aquí para hacer bonito voy a marcar señora muerta ya la teníamos pero bueno si pero vuelve a salir así que cuando ponía lo del esto afectará tu destino vosotros no lo habéis visto porque está debajo de la cámara primero había las letras de Tulo los simbolejos y tal luego pasaba esto afectará tu destino y justo antes de desaparecer volvía a cambiar a las letras se nos está yendo la flapa fuertecito voy a volver sí a ver pistola la opción es pegarlo en tira fuller porque yo creo que a eso le voy a dar que sí yo cogería la pistola venga coge la pistola resistete ahí con la fuerza un millón de soles yo que sé oye coger la pistola y pegarlo en tiro a fuller no es lo fuller lo he matado un sacrificio necesario que demuestra tu capacidad de decisión bueno mira yo lo que he elegido es coger una pistola que sinceramente si me hubieras dicho pegarlo en tira fuller lo habría hecho sí no yo no tengo ningún problema con esto ¿sara? está al fondo el vestidito rojo pues sí ya puedo confirmar soy muy fan muy fan de él pasándose el capítulo así si quieres lo miro muy probablemente nos dé una locurita nueva y a mí como coleccionista eso me parece bien ¡sara! pero en este caso me parece muy gira nos va a dar la locurita igualmente que no es Sara que no es Sara que a estas alturas no es Sara cada vez que te da un pasito y levanta la mano busca la verdad y sé libre ¡Libertad! como el sol cuando amanece es un pulpito pues oye yo cada vez que me acerco a Sara y hace pasito para adelante levanto mano y ¿qué va a pasar? a ver como el mar como el ave que escapó es un piso podemos abrir bueno podemos intentar cualquiera de las puertas ¿cuál te gusta más? sobre todas las puertas pero ¿cuál quieres? esa esta esa y puede al fin pulpar entiendo ¿te han quitado la que has usado? no, no no te han quitado ninguna pues esa que no había desaparecido parece que era geometría loca bastante mira esto es el el fondo de pantalla de Widoms de tuberías ¡ah! hostia que recuerdos que nostalgia un vórtex en el cielo muy bien pero no hay un rayo de luz así que podemos descartar que esto sea Marvel a ver antes de darle a palanquitas bueno pues le damos a palanquitas hoy menos mucho más bueno pues irte por el caminito voy a irme pero es que luego habrá que volver a darle a la palanquita no ha pasado nada bueno pues ya volveremos me extraña que no le haya dado una locurita ahora o sea es decir a mí me parecería razonable juraría que había un madero bueno pero piensa que tu cordura está un poco puchipucha igual hay maderos que no yo creo que es que lo que es el equilibrio de la aceleta está no no es que hay maderas que no son de verdad que no existen ¿y cómo lo descubrimos? prueba y error ¿seguro? no se puede no hay un glitch o algo así hay un camino hay un solo camino hay un camino concreto bueno pues nada pues aquí a echar el ratito por aquí por aquí por aquí y ahora uno de estos dos vale este ajá tenemos cuatro opciones vale partida guardada bien solo tenemos que abrir uno bueno pues nada nos volvemos teníamos que elegir uno los cuatro iguales ya ah no cada uno es una tubería distinta bueno elegido la buena no lo sé ni siquiera sé cuál es el elegido esta todas van al centro vale pues nada entonces da bastante igual supongo hemos puesto las aquí dentro así que supongo que ahora sí pasará algo es para hacerte el susto hay que hacer algo aquí también a ver completamos este y ya dejamos aquí el capítulo vale mira hacia arriba ese no porque se va a la luna este no este no ya está intentando ir más cerca no sé este se va para allá y ese no sé para dónde va y el otro pues tampoco este va para abajo ¿no? creo que es este y se va a la nada hemos dicho este no que es el único que se va para allá sí creo que sí verdad ay se abre la puerta qué amable qué cómodo a ver si le podemos dar a la palanca partida guay este es el seduto Riverside ah no ¿se va a ser llena otra vez? creo algo hemos hecho pues algo hemos liberado al Leviathan uy 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 eso parece explosivo supongo que no lo dejamos aquí ¿no? o sí y eso parece explosivo y eso parece vale asumo que no lo dejamos aquí o que sí hombre no sé si quieres parar pues parar ha guardado la partida por ocho sitios distintos ya la partida se ha guardado no no para izquierda 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 ahí ¿has pegado fuego? o sea es decir ¿te ha dejado pegar fuego? ¿te ha hecho pegar fuego? ¿le pasa al Leviathan? bueno igual quiere morirse en cuyo caso me solidarizo hola ¿la secta? por fin ha desaparecido en la secta en el capítulo 13 anacleta Fitzroy es que no tiene pelu es hora de sacar la bandera blanca guau ¿qué? no caeré sin luchar vuelvo a tener balas que no tiene munición anacleta cariño mío a ver si es un bluff ¿crees que ha llegado aquí por su propia voluntad? ¿quién es el Leviathan? no, él él no no se acerque o le vuelo a la cabeza de pulpo que tiene a ver que para hacer tablas mexicanas necesitas dos pistolas anacleta cariño mío nuestro oráculo supremo ha hablado cumplirá con su papel se ha cambiado la gorra ¿qué? durante el despertar ah, pues sí que va a tener balas se guarda la pipa anacleta hay alguien cae al agua pues sí alguien cae al agua finally ¿tú dónde estás? están pasando cosas bueno, igual lo que ha caído es al LSD pero no pasa nada te veo no puedes escapar de mi conciencia conciencia eso he seguido tus andanzas tus elecciones tus intentos por desligarte de tu destino pero es inevitable y como predije has venido para liberarme despierta y haz la llamada la llamada la llamada del leviatán capítulo 14 bruta costera esto ya en el siguiente capítulo pues sí han pasado cosas sí, por ejemplo ha pasado que el señor Algernon Drake no era el leviatán con lo cual yo me hallo muy decepcionada también ha pasado que ¿cómo coño confundes eso con una ballena? ¿qué te pasa? gradúate la vista si tienes nueve dioptrías en cada ojo no seas ballenero hijo de puta porque el timazo Fitzroy con lo vio primero lo ponía en las hojitas de Hamilton 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 puso Hamilton creo que no es una ballena a ver señor Hamilton hágame el favor sospecho que es que tiene tentáculos hasta en las pestañas es que por el amor del cielo es que no es que vamos a ver ha sido bastante interesante han pasado muchas cosas sí, ha estado creo que nos estamos acercando bastante al final del juego y muy probablemente acabe mal literalmente es el último capítulo pero todavía nos tiene que pasar al menos dos sueños premonitores en los que lo matamos todo y caemos en la locura con muchísima fuerza eso puede pasar en cinco minutos depende de cómo sea el capítulo pero veremos veremos qué consecuencias tienen consecuencias que no tendrán nada que ver con nuestras acciones simplemente el guionista habrá dicho pues ahora se joden de esta forma porque así es Tulu ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? nos volvemos locos esperamos que os haya costado y hasta la próxima nos vemos